¡Gracias! ¿Era el 5 o no es este? Esta puerta está bastante bien Vale, ¿debajo de qué alfombra hay que bajar esto? No, sube, que tenemos que grabar Ay, pero... Queda mucho el tiempo Vamos a ser orgulloso Bien Bien Juan, Juan Es fundamental el momento baño, por favor Y la joya de la corona Queda 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 mucho la situación Porque si no se ha logrado Unipug Pues Unipug Necesito Gracias.